¿Qué tal mis amigos? Los quiero invitar para este domingo 14 a escuchar Neo Tango. Estaremos este domingo disfrutando de un quinteto de tango de Finlandia, que le pusieron quinteto otra vez, pero más que nada para escuchar a la voz de Martín Alvarado. Es un cantante argentino que llegó a Finlandia como invitado, como visita, y fue tanto el éxito de este cantante en Finlandia que tuvo que quedarse un tiempo a vivir allá en dicho país del norte de Europa para cumplir con todos sus compromisos. Lo vamos a escuchar este domingo con quinteto otra vez de Finlandia a este cantante argentino triunfador. Lo vamos a dejar con un anticipo que escucharemos en este programa. El tango de Gardel y Lepera, Volver, en la voz de Martín Alvarado con quinteto finlandés otra vez. Mis amigos, los espero en el 99.7 de la señal FM, Radio Universidad Federico Santa María. 19.30 horas. No, 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 no. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy pueden volver. Volver, volver con la ferente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir, sentir que es un sombra la vida, que veinte años no es de nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guarda escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de un corazón. Volver con la ferente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir, sentir que es un sombra la vida, que veinte años no es de nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez, otra vez, otra vez. La ferente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Yo adivino el parpadeo, de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Volver, bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy no me vuelve, volver. Volver, con la ferente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir, 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 que es un sombra la vida, que veinte años no es de nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo, que encadenan mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de un corazón. Volver, con la ferente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir, sentir, que es un sombra la vida, que veinte años no es de nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez.